Sale como un rayo de luz en el punto C de la mesa bolota, que se vea como si estuviera todo gris. Se le adelantan más, sale así el planeta de Jupiter pegado a la guerra y aguanta. Y ahí vienen los aliens, los churrini. ¿Pero qué no los aliens viven en marzo? ¿Marzo? Los marcianos. ¿Marte? Los marcianos. Martes. Martes, marzo, abril, junio, junio. Sí, los jupitianos. Jupit. En el planeta virote viven los virotes. Chocorrol. En el planeta chocorrol. Sí, en el planeta chocorrol. En los chocorroles vivimos tú, el Ale, el tipo, tú, el Germán, yo y el Richie ahí. Y en el planeta vómito vive Luisito. No más que nada vive. ¿Eh? Ya que dijiste eso, no hagas like. ¿Por qué? Es que se lo ve. Nada. Él hasta me dice... No, la otra es que lo que andaba vino, por el Richie. Yo ahí... No, ni recuerda 저기. Bueno, no, 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 no. Bueno, se öyle. Ah... ah que pedo me voy a ir mas cercano a donde? porque voy a entrenar a las 6 entonces como vas si es mas temprano si siempre te vas a esa hora yo entreno a las antes entreno a las 6 y media ahora voy a entrenar a las 5 y media por eso siempre te vas a esa hora y el tambien o la otra vez te fuiste a esa hora tambien si por eso cambiarlo como te lo vas a cambiar si es el mismo siempre dices tengo tengo entrenamiento a las 6 no voy a las 6 cuando era a las 6 y media voy a las 6 no tu dices tengo entrenamiento a las 6 no dices me voy a ir a las 6 no eso es el germán que quiere entrenar a las 6 que invitan a todos a las 6 si 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 vamos Voy, voy, voy Vamos 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 El Bayern no va a jugar Ay hijo que más al rato Pues a veces juega el torneo Juega el Germán No, no va a jugar ¿Por qué no? ¿Por eso? ¿Por qué no va a jugar el Germán? Ya sé Por eso estoy dejando al Bayern No, que por qué no va a jugar el Germán digo Porque te hace una tarea ¿Y? No va a jugar, no quiero que juegue el Bayern Lo va a cagar Vamos a ver ahorita Ya luego podemos Ya después de que termine el torneo Juega con él Pero ya que termine el torneo Se va Para jugar por el Miguel Por eso Juega con el... Para jugar con el... Juega con el... Juega con el... Fui yo Yo le estaba ganando Al principio Él me estaba ganando No, ya sé Pero vi unas kiloguelas Del Santi Y dije No, ese es Vicky Pero no vi No, pero... No, es que porque... No, porque... Ellos tocaban todas las armas Y a mi puras chafas Yo creo que el Santi es malo puede que el editar Jajaja El Santi es mejor que tu No, 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 no Ey Ey El Santi es verdad que lo veo que no es El Santi te gana a ti Ay ¿Está bien vos? No, la otra vez el Santi me andaba ganando No, no, no O sea Se quedaba parado Se construyó No, no, no Se quedaba loco Y me empezaba a disparar Me estaba puro güey Con la secoprita Me pegaba las copitadas en la cara Lo estoy estafando No, pero luego Luego ya... Luego ya después al... Ey Luego ya después al último la gané por... 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 Porque... Porque al principio Le... No, por eso quería ganar él Porque el Richie le dijo Si... Si le ganas al Héctor Si le ganas al Héctor Si le ganas al Héctor Te doy de... Te... Te dejo que te tomes toda la... La coca Y él como... Y él como que... Él como que... ¡Arre pues! Entonces él me quería ganar Y yo... Y yo nomás ahí dejándolo ganar Pegándole... Puro Inbox con la pistolita esa La morada Ey Héctor Ahorita me salió que estaba hablando por el Roque Me salía mi nombre así con el micrófono Y el otro vato también ¡Étala! 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 Pusión laUN UNA CARA ÚH herd Pedo ¡Étala! 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 ¡Méjese mío! ¡Méjese! ¡Méjese mío, mía! ¡Méjese mío! ¡Porque yo me琴, no! ¿Qué hace? ¡Así sí mío! ¡Vale! ¡Ah, yo! ¡Eso es mi avagor. ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¿Qué? ¡Pero, Héctor! ¡Para más! ¿Ahora? No tengo bus Ah que pedo Nooo no llegue No tenia bus Yo fui por el bus ahi amenita Yo no tenia, yo apenas agarre uno asi chiquito de 12 Se hubiera llegado Se hubiera llegado Se hubiera llegado antes al bus sirio Peguele Ah que se te le pego Peguele 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 Entro 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 Que pedo Peguele Por culpa andamos perdiendo Golazo Golazo Peguele 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 bien Peguele 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 Orale Por tus fallas estamos perdiendo Mira, ves, yo toco la pelota y hago magia Tú no, tú haces pura cola Hoy me fui a trabajar con mi papá Desde las cuatro y media de la mañana Y yo a las cinco Mentiroso 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 No digas mentiras Tu papá, no te puedes levantar a la una No Siempre te mando mensajes desde la mañana y nunca me contestas No, no te mando mensajes desde la mañana y nunca me contestas Ay, no te manda mensajes desde la mañana y nunca me contestas A ver Metú, metú Metú Pedo, dale, no Alex, te vas a quedar No, aguanta Oye, Alex 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 Oye, aguanta Alex No ¿Para qué te sales? No, ¿por qué puso la cámara? ¿Para qué te sales? Eh, no Espera, Alex Ay, no Hola, Alex No, aguanta, yo estoy en el visto andarlo Ah ¿Qué te sales? ¡Ale! ¡Ale! ¿Por tu culpa? ¿Cuándo? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue Alex? por tu culpa voy a perder pero si esta contestada no la habia sacado que pedo ahhh tengo la corto baja 6 a 3 a pedi por tu culpa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Cuatro, cinco, tres. ¡Púrale! ¡No seas bot! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No! ¿Qué es este? ¡No! 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 Yo por lo menos meto goles. ¡No! 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 ¡No fale! ¡Por tu culpa! ¿Por qué? ¡Porque te saliste! ¡Pero informal! ¡Tampoco lo puedo! ¿Informal sí? ¡No! 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 ¿Qué es lo que me ha hecho? ¡No! 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 Sí. ¡Qué. Tengo, está aquí, dos, pero cuánto, cuánto es, ¿sabes? Cuatro, seis minutos. Ah, no, ya. Ah, yo, yo qué, no puedo echar un pedo. Y tú te echar también pedo, cojina. Métete. Ya lo estoy metiendo. No, no es cierto, bot. Vuelves a pedo. ¿Es cierto? Va a ser gol. Gol. Golazo. ¿Qué es eso? Sí, pedo. Sí. Aguanta de pura suerte. No es cierto. Ese, ese es pura, pura magia. Es el, es que me eché el pedo de la suerte. No, sacala. Ah, ala, pa' Dios. Qué bon. Sacala. Pásamela. Alex. No. No. Ah, no. ¿Cómo es que le pegan? Porque le tiene que pegar. Yo, 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 yo. No es cierto, bot. No, no. Ah, bueno. Bueno, bueno. ¿Se te ha hecho? Ah, qué pedo. Le iba a hacer así con la cola. Eh. No, no, no. No tengo bull. Bueno. Ah, me escucho. La, la, la saqué fue con la función. Sí. K, K. Tocos, hayta. Hayta. Ah. Sí. Mi, todos los días, ¿no? Ese, ¿no, veo? No sé si quiero, el aquí, te dije, no me sé. Vamos. ¿Qué? 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 Te pesta la cola. No tengo voz. ¡Ah! Ni un poquito atado. ¡No! Ahora, ahora. El cordero. ¡No, no, no! Voy, voy, voy. Hola. ¿Está bien? Mi propio centro también. Y mi gol estaba más chido. Sí, porque el mío sí fue en el aire y el tuyo fue en el piso. Pero el mío fue para la portería. No, ese también fue para la portería, nada más que yo le pegué antes. Y tú te esperaste. ¿Qué hago? No. No, no. No, no. No me roben la pelota. Le voy a pegar para la portería. A ver si le pego. Qué humanito centro la boté. No. La tapó. La tapó. Me quede sin bus. ¡Ay, no! No. No vaya, no. ¡Aaah! ¡Te digo que me quede sin bus! Me dio un poquito la baja ahí Se mueve, solo Meteo ahora el yolo Meteo, mete... ¡Armón! ¡Pero! ¡Avante esta onda! ¡Cara! Sabia que iba a hacer ¿Te levanta? ¿Por qué no le pegas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Pégale! ¡Vamos! Ahora, si siempre puede ser No hay el importe ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡De las Chivas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Cruz Azul! ¡Vamos! ¡Rak! ¡Vamos! ¡No obtenemos un bus! ¡Bunk! Ese trooool la saca a ese capi ay ay no 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 ah pensé que la habia desviado si yo tambien me trompaba un gallito que pedo me siento pero vamos 5 a 2 pega a mi dentro dentro no le puedo pegar bien ah 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 Esa es la doyera ¿Qué pasa? ¿Estás trabajando para mi equipo? Acomódala y se tocó un clic Vamos a hacer freestyle ¿Qué pasa? ¿Tóbala? 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 Me eché un pedito ¿Tóbala al torneo? ¿Eh? ¿Tóbala al torneo? Déjame comer una donita De palasorte Un caso tan bien duro Es más que mi cola ¿Qué rayos? ¿Ahí comí una lanza? Y todavía tengo los gajos de los dientes ¿Eh? Y me lavé como 20 veces los dientes ayer Y todavía tengo los gajos de los dientes ¿Me baño o no? ¿Me baño o no? Bañate ¿Hasta mañana? ¿Hasta el rato? ¿No se de entrena? Ay mañana lo tengo que trabajar Que mueva ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? ¿Cuál dice? Ahora sí, ve, 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 ve Banda, banda Es que la pega así Ve Me empuqué y se chocó en el otro No Vale Pero del otro lado me chonó al revés ¿Qué me empujó este? Ahí está Dale, 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 dale Ah, qué pego no le pide bien Vamos para abajo, mira Dale Me empujé Tengo un bajo, no le pegas Abre Ah Abre Pega Si me mamió Pégale Pégale Voy yo voy yo ¿Eh? Siento un poquito, siento No Saca No Saca ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Los mamitos! ¡No! 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 ¡Me estoy bajando! ¡Tú me llevaste a mí! Yo estaba Yo estaba llegando primero Y tú me lleviste pa'l lado Gol El mío iba a ser un golazo ¡Ve! Parece muy el atajo ¡Ve! 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 ¡Vamos! ¡La revolta! ¡La revolta! ¡Ve! ¡La revolta! ¡La revolta! ¡Ve! No se si le pegamos el medio Choque realistico Pégale 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 Mío 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 ¡No! 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 Me empujé y me quise ver Me la voy a tapar ¡Ay no! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ale! ¡La van a pegar! ¡No! ¡No! ¿Qué viste? ¿Cómo? ¿Viste bien el 30? ¡No! No, no! ¡No! 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 ¡Se lo agudió! ¡Se lo agudió! ¡No! ¡No! ¡Pégale! 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 ¡No! ¿Quién viste? ¿Se quita el mar? ¡No! ¡No! ¡Va, se va a entrar! ¡Va, se va a entrar! ¡Buena! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡No! No tengo voz ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡No! ¡Cantamos! ¡Ah! Es que ¿Para qué vayas? ¿Qué es el niño? Es el niño. ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Quítate! ¡Ya! ¡Ya! 2 contra 1 2 contra 1 Pagale! GOOOOOOOL Que falses antes No me matamos No me maté Eh me esta hablando el Brian Esta hablando el chocorrol El chocorrol la ña A ver, déjame, esperame, ahorita te hablo Uh, esta hablando el chocorrol What? 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 What are you guys playing? We play Rocket League Alright Ben, what are you doing? Ok, fuck you Dude, I already got one shirt Yeah, you're a bull, we're fine I already got one shirt, too big Yeah, you're very old Fuck you I already got one shirt Let me I have to Uh I'mma tell Alex to invite you to an xbox party An xbox party? An xbox party? Yeah Alright Fuck you Fuck you bitch Hey Shut up Que? Que le invita a bern a un party de xbox Por que? Que se va a meter a jugar Ah, pero no te voy a poder oír así Por que no? Porque voy a tener los adiós conectados en xbox Pero si me traes en el teléfono menso Por eso? Por eso? Por eso? Ponle el... Y voy a oír Ponle el altavoz y ya A ver Puta gente T Jadi En el lugar En el lugar Tu es necesario Tente Y eso fue competitivo, vamos a llegar a, yo voy a llegar a ser latino yo tambien creo que se meten muy bien para ahi yo ya estoy platino en el de 3 contra 3 oro 3 oro 2 yo soy platino tio siii ese patasote que te di al final un toquecito que pedo que pedo agarra que bolazo si no 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 ¡Una pedo! ¡Sáquenla! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Aquí se queda bien! ¡Tártelo! ¡Sí, dale! ¡No! ¡No te quedas! ¡Ajá! ¡Ah! ¡No te quedas! ¡Sáquenla! ¡No! ¡No te quedas aquí! ¡Ah! ¡Esto se da todo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, manchete! ¡Déjate! 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 ¡Qué pedo! ¡No! ¡No te quedas! ¡No tengo bus! ¡Ah! ¡Sáquenla! ¿Por qué no tengo bus? ¡Eh! ¡No, manchete! ¡Sáquenla! ¡Ah! 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 ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Sáquenla! ¡No ringan! ¡Aquí no tengo bus! ¡No! ¡Qué bolas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Alice! ¡Ey! ¡Tengo lag! ¡Tengo lag! Yo todavía soy platino Yo todavía soy platino ¿Eh? ¿Tú eres qué? Yo soy platino, división 1 A lo mejor pon eso porque soy líder yo No, 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 no No, 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 no ¿Vale? ¿Esto es eso? ¿Esto es eso? ¿Vale? ¿Esto es lo que se llama? ¡No! ¿Lo quieren mandar bien rápido pero me lo dieron a mí? ¿No se me lo hacen? ¿Esta es la quinta? ¿Casi sirve a los lápidos como el éxito? ¿De verdad yo? ¡Vale! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Vale! ¡No! ¡No me lo han buscado! ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Echo! ¡Vale! 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 ¡Heitro! ¡Vale! ¡Oye! ¡Vale! 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 ¿Qué pasa si te explotas? ¡Ey! ¡Ah! ¿Nos explotamos al mismo tiempo? ¿Te explotamos los dos a cada uno, cierto? Si No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Lo sé, adoro! ¡No! ¡Ah, a una! ¡Aprende, ahиф! ¡Ah, a ver, a ver! ¡Ah, ando! ¡Ah! ¡Bro! ¡Por каждый! No 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 ¡Vamos! Zaaxi ¿Porque no le pegue? ¿Vamos, yaじゃあ No ¿Qué haces? Es que me tocaste La marcha No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no Donitas, donitas ¿Eh? Que nos saquen las semifinales como la representación del Richie No, ese nos sacó en la final, menso ¿Qué? Cuando estaban con el Richie nos sacó en la final No, era la final No, era la final, era la final Era el último partido Estar con el final Por eso decía final, no semifinal No, no semifinal Yo sé, yo no tengo Alzheimer como tú, menso Que es final Era la final Me vas a dar un sopapo ahorita que veas Que va a decir final Mira, yo te enseño cuál es ¿Cuál era? ¿Cuándo era? ¿Hace como un mes, no? A ver, sí, sí A ver, sí, sí A ver, no, no A ver, choque, choque Creo que es este Sí, creo que es este Ah, creo que ya lo encontré Sí, ya lo encontré Yo, ya lo encontré Ya lo encontré Sí, yo también Era la final, te dije, mento Era, era No, te estoy diciendo que nos sacó en la final Porque nos estábamos metiendo a la final Cuando nos sacó O sea, nos estamos metiendo al partido de la semifinal Eh, ¿por qué no me sale el torneo? ¿Qué pedo? Sí, ya no Sí, ya no De la final Dice Join in De la final Y maquina Y nos saca de fecha No Mira, te voy a mandar el queyo Hey, nos sacaste del, del, del torneo A mi no me sale ¿Qué pedo? ¿Entonces si me, si nos metiste al, al, al torneo, que a mi no me sale? ¿Esto empieza en dos minutos? A ver, ¿no vas a salir a montar otra vez? A ver si te sale A ver A ver Se esta eliminada el grupo por la primera parte del equipo revisada en el torneo A ver ¡No te salió al amigo! ¡No te salió al amigo! ¡No te salió al amigo! ¡No te salió al amigorusta! A ver ¿No te saltan bien? ¿No te salió circuito? ¿Esto es eso? ¿Ahí está? Esto es metro Ahí está Sí Eh ¡Quero si se me perdonan la puerta, irlo a la derecha kita, irla arriba la derecha Con fotón Semifinales ¿Estás...? ¿Estás pedo? ¡Eres un partido de arte! No, yo no, yo no... ¿Eso es el final? ¿Eso? ¿El nivel? ¿Eso? ¿El nivel? ¿El nivel no para? ¿Eso es? ¡Gol! Alex ¿No lo viste? ¡No lo viste! ¡Me echó tropped! ¡Me echó tro expert! ¿¡Gol! ¡Yo no! Empieza en 26 segundos 25, 24, 23, 22, 21, 29, 18, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Ok, 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 ok ¿Qué haces? ¿No estás cifriando? ¡Tu! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alex! ¿Quieres que te diga algo? ¿Algo? ¡No! ¡Me daré la cola con ese pedo que me eché! ¡No! El Brian es un bot Es la nueva canción de navidad El Brian es un bot El Brian es un bot Y no se baña, que mugroso Y si no se baña le vamos a pegar Porque el lago se va a convertir en el germán Y si no se baña Y no se limpia la cola Le huele el acolación Le huele el acolación Y le huele el chocorrol Le huele el fundillo A puro calzón ¡цу-o-o-o-o-n! . 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 Ya vamos a entrar Si 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 Que correr Que correr No, 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 no Le vamos a dar un chape al Brian Porque si No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ayer ha hecho bien la repetición, no me da nada. A ver si la puedo, pero... Ya no, la llevo a tomar. No, si me va. A ver, un poquito. No, entonces, pues, pégale. No, otra vez. No, ya no. Ahora, ¿qué te quiero apoyar? Mamá, si te lo voy en directo. ¿Pero qué? Después que hay una manera de eso. ¡Esto, ¿qué haces? ¿Yo qué? ¿Tú? ¿Tu culpa? Pues nada. Ni cierta, tienes 80 de pin. ¿Cómo vas a tenerla? Pero es mentiroso. Ah, tengo la yo. ¡Esto, ahí está! ¡Esto, ahí está! ¡Esto, ahí está! ¡Esto, ahí está! Aquí está. Ya no, nada. ¿No? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, el man no le va a pegar. Es la culpa de Brian. No, 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 no. No, 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 no. ¡Péguenle! ¿El Brian? Tengo más chance de ganar yo solo que con ustedes. ¡Péguenle! 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 ¡Ale, Péguenle! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pégale! 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 No! No! Que hiciste? Que hiciste? Te lo juro que lo pegamos Te lo juro que lo pegamos Te lo juro que lo pegamos Te lo pego y yo de acá Te lo pego pegando ¿Qué ves? VAMOS! No! No, 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 págala, buena, buena Bale, 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 bale bale姿 Oh bale, bale, bale para el golpe de la mano da la mano no 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 la mano ahhhh no la mano ahhh ahhh aaaaaa vamos ahhh J México No lleguen Holy J J 们 J J J J J J J Mat 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 Este no soy yo, me sabe si es el Brian SIR ¡Suscríbete al canal! 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 vamos no que peda cuando muy rápido no 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 ¡No! 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 ¡Qué bueno! ¡Dude! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corto! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 No me quedan, me quedan, me empujanme Muy caldo el alza Nooo que pedo, ah no va a entrar, no va a entrar Ven, 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 ven Hey, ¿cuánto te hagas metiendo? No se Este es un churro justo A ver salgase de la A ver, a ver, salgase de la partida ahí Y métete al entrenamiento a ver si nos mete ¿Quién te va a hacer de comer? No está el pareja Partida está, cero cero ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ya ha tardado hace como 20 años? Sí. No, si no sacas que tarde. No hay que estudiar bajo la arena. A ver, ¿qué es lo tuyo? Pero seguro son niños. ¿Pero el otro partido ya empezó? ¿El otro partido ya empezó? ¿Dónde dice? Ahí, ahí. ¿Dónde dice el partido actual? No, esto es... Porque no salen los tíos, ni nada. No, pero el otro partido, no el de nosotros. No, pero el otro día. Pero seguro es por retornos. ¿Para qué salen de ellos si no es de nosotros? Porque quedaron. Ya van los propósitos. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pedo? Imagínate lo mismo de la otra vez. ¡No! Esto me dijeron, ahí está. No es mentira. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Chocorrol! Chacorral Deja otra Agh Agh Hola Hola Parece que no hay ganado Secho! Secho! Vean vean Nooo Ah! Vamooooooon Chucorral Chucorral ¡Vamos! 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 Espero que no te quede... ¡Vamos! 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 No goliza por favor Si, dice hasta colar Lo estoy ganando Gol Vamos Cuartos al final La magia de los pedos Vamos Chicos llantas Chicos llantas Chicos llantas Vamos Vamos Yo veo donde esta lejos Contrae los chitos Eh? De donde tu vayas me quedas atada A mi no Que pedo He A ti ya te metio? Ah Ahí esta, ya ya metio a mi Ya, ya ya le voy a meter Ya lo esta metiendo Ya lo esta metiendo Ya lo esta metiendo Ya acaba de salir apenas Ya le pude Ya le pude Se los pegaron listo pa Ya empieza vamos a seguir próximo me estoy echando pedazas dale fallos ya trabajaste vamos 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 si ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡No! ¡Echo eso! ¡Ah! ¡Sona! ¡Ale! ¡Gol! 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 ¡No! no 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 que pedo iba a ir por la pelota y le pedo no mira ahi ya pero yo no llego me quedo para abajo peguele 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 gol vamos si vamos vamos no tengo la tengo la tengo la no tengo la no tengo la no tengo la no tengo la tengo la no no tengo un montón de la no 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 ah ah No, no, no creo Tenemos que llegar a la final El chocorrol Y estos son tres partidas, o sea, estamos bien Ya, ya empecé Chocorrol, chocorrol ¿Qué te pido? Si, si, si Vale Hola ¿Qué te pido? Si, si, si No, 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 no No, 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 no Espérame, le apreté en accidente No, 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 no Tengo un chulo de laje Que se me colgó el vector No, ahí está Vuelve ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vector! ¡Vector! ¡Vuelve! Ahí está ¡Ay, no, no! La había picado Aquí está La de la altavoz Esperen, espere, espere ¡Lagra! ¡Salga! ¡Salga, espere! ¡Tomála! Ahora sí, tío, vena ¡Vamos, salga! ¡No! ¡Ténla! ¡Sé se se me... ¡No, le pegué más! Pégale, slaughter No... Menccle, generation ¡Chiel le reboto! ¿A quién le reboto? Pues hay que hacer ¡Vamos! 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 ¡El Chocorro leendo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahorita, espérame. ¿Ya? Ahorita. ¿Ya, papi? Creo que mi papá tiene llave. Sí, pero está ahí en el carro. Dime breve. Bye. Bye. Ey. ¿Está? Ey. ¿Está? ¿Está? Tengo que ir a abrirle a mi mamá. ¿Está? 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 Vengo, rápido. ¿Está? ¿Está? ¡Eh! No estoy llorando. ¡Saca! 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 ¡Eh! ¡Dévenido! ¡Dévenido! ¡No! No, 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 no. ¿Qué? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! No, 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 no. No sé mucho, no. Pero, eh, pero tenemos, tenemos tres partidos, ¿no? ¿Qué? ¡Tenemos tres partidos! Sí, ya sé. Se le da igual. Ni los para el EMP también. ¡No! ¡Dévenido! 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 No tengo voz. No tengo voz. ¡Ah, tengo encore. ¡Dévenido! ¡No tengo voz. ¡Nita voz! ¡Métela! ¡Dévenido! ¡¡Dévenido! ¡Pegar bien! ¡No saber! ¡Dévenido! ¡Mételo! ¡Ahhh! ¡No, no, 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 no! ¡Noooo! ¡Mantes! ¡No! ¡Lito sí está jugando! ¡Ese me la mebró! ¡Ah! ¡Mereito, ve! ¡Pégale bien, bro, eh! ¡Pégale! ¡Nah! ¡Por eso estamos perdiendo! ¡Porque el buey no le pega bien! ¡Pégale! ¡Ah, no! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Noooo! ¡Porque ahora tiene un lag! ¡Mira, mira! ¿Por qué haces así? ¡Mira, me voy a dar todo el lag! ¡Pégale! 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 No, Héctor, ¿qué haces? Héctor, el portero ¿Qué voy a hacer con ese vato que siempre mete los goles? Debe ver ni la mete tampoco Ni le pega la pelota Nele, se está pegando No, no, porque tiene un lácteo, no se lo meto No le puedo ni pegar No se está, ¿qué va? No, 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 no Ahí está ¿Quién la? ¿Quién la? ¿Quién la? ¿Quién la? ¿Quién? ¿Quién la? Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, ya tenemos Lo sé, ya está bóto bien Unos aviones más ¿Vale, rota? ¿Vale, rota? ¿Vale, ya? No, estoy pensando en la vuelta qué 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 que? tu tambien que le pegue la pelota que no le pegue que no le pegue vamos que? eh? que? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡He finalmente hizo! ¡Por fin he metió con el Brian! ¡Wait! ¡I can call Brian! ¡Suscríbete al canal! ¡We atend! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! i thought it was that food yes, that's good that's good, that's good the other ones don't even score it's only that one person that truck guy hey, me too, me too ¡Aleks! 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 ¡Waah! ¡We're gonna lose! ¡Tengo mal! ¡Aleks! ¡Tengo mal! ¡Tengo mal! ¡Senta la! ¡Senta la! ¡Senta la! ¡Senta la! ¡Senta la! ¡Se pega el Señor! ¡Uy! ¡Senta la! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡I don't have boost! ¡Get a poco! ¡Ahhh! ¡I want back to go fucking dead! ¡No tengo more! ¡Begale! ¡Hanky! ¡You don't want to move! ¡Well, you get boost! ¡You took me! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡It's cause Alex hit it! ¡I was gonna hit it! ¡Look! ¡I was gonna hit it! ¡I had boost! ¡I would've hit it further! ¡No! ¡No! ¡It's Alex's fault! ¡Fue tu culpa! ¡Para que le pegas! ¡Para que le pegas! ¡Yo tenía más boost! ¡Yo tenía más boost! ¡Yo tenía más boost! ¡Yo estaba atrás de ti! ¡No lo saqué! ¡No lo saqué! ¡No es cierto! ¡No lo saqué! ¡No lo saqué! Gracias.